Música Contento con la oportunidad que me dieron los toros de Tijuana, de permanecer aquí en el béisbol. Me han tratado muy bien, hasta los momentos me han tratado muy bien. Y contento de, como ya lo mencioné, de estar acá con el equipo. Mira, te genera mucha confianza, ¿no? Como jugador te genera mucha confianza. Aparte de mis compañeros venezolanos y de los Leones del Caracas, mira, conozco a muchos otros jugadores que están acá con el equipo, que bien sea ya he jugado con ellos en ligas menores o en grandes ligas. Conozco unos que otros coaches, ¿sabes? Y se me hizo bastante fácil acoplarme al equipo, acoplarme acá a Tijuana. Y bastante contento, ¿no? De tener ese acojamiento que me ha dado el equipo, la ciudad y conocer tantas personas acá. Música 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 Música